Paraguay es un país con muchas oportunidades, con mucho potencial, pero para eso tenemos que tener profesionales que estén a la altura de las necesidades y de las exigencias. Así es que el convenio que estamos firmando va a posibilitar de que podamos cooperar en diferentes áreas y como decía, cada uno aportar lo que está dentro de las posibilidades de modo a que podamos ir creciendo y podamos seguir haciendo crecer a nuestra gente, a nuestros pueblos. Gracias por ver el video.